Hola y bienvenidos aquí... Uy, boh Empezamos bien Empezamos bien Hola y bienvenidos A Kiciner Y estamos en The Legend of Zelda Link Between Worlds Ay, Dios mío Y voy a ver El cofre este Que me sale aquí Ajá Claro Claro Era para mirar el cofre este Y... Dios, soy estúpido Empezamos bien, eh Casi callándome Guay Todo muy... Muy correcto, ¿no? Y el cofre este Que no habíamos entrado en esta sala todavía Em... ¡No! Cofre El cofre Juega el cofre Un escudo No puedo hacer nada Por ahí Ajá Vale, pero esto Madre mía El esquivador me llamaban Ajá Eso era lo que quería Me cago en la En serio Un cofre lleno de tripas Lo clásico que te encuentras en Mazmorras Necesito más... Cor... Corazones Aquí está Ok Pues ahora sí Vamos Hacia el boss Allá vamos A ver que nos encontramos ¡Ja! Tanta cháchara Ahora mírate Acabamos con esto Ha llegado tu hora ¿Estás preparado? A te convertiré En mi nueva obra de arte Siéntate afortunado Por ser uno de los siete sabios Pensaba que lo estaba violando Por esos gritos al principio Pero bueno Y estaba pensando ¿En qué modo le puse a este? ¡Oh! ¡Qué extraordinario cuadro! He creado con mi talento ¿A qué he creado contigo? Mi talento Sobre Rozas Lo sobrenatural Me cuesta leer ¿Eh? ¿Tú? Tengo la impresión De haberte visto antes En alguna parte Ya lo sé Estamos en el santuario No eso sí Espero que no te atrevas A interponerte mi camino Una vez más No te preocupes Porque es de ser así ¡Es que haré contigo! Creo que esto ya lo sé ¿O no? A todo lo por saco Vale Necesito recargar No ¡Ay, búho! ¡Qué bestia! ¡Bestia! ¡Fuera! ¡Guay! ¡Ehm! Ahí está ¡Pique! 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 ¡Fuera! Solo porque quiero Dejarle con la espada Si no Me he matado A penchazos ¡Uy, uy! ¡Ya es suficiente! ¡Vas a estropearlo todo! ¡Anda! ¡Espera un rato ahí dentro! ¡Qué de mania! Vale A partir de ahora El juego va a ser En una pared Y... Estaremos así Para siempre Y... Ya está Así termina el juego ¡Ay! Justo que me termina Esta obra No tiene luz No tiene luz Ni vida Por medio Puedes quedar ahí El resto De la eternidad Ahora llega el momento Cumbre Por fin sumaré La princesa Zelda A mi conexión ¡Muah! Capulla O capulla Yo que sé Se acabó el juego Así termina Se funde en negro Y ya está Spoiler Ok ¡Oh Dios míos! Vale Ok El brazalete De los Seika Rabio Pero bueno No sirve para Meternos en la puta La pared Te ha salvado El brazalete Rabio Te permite entrar En las paredes Y salir de ellas Pero ¿Cómo es posible? En... La pieza de corazón Gracias Fundirse ¡Oh! Nueva mecánica Vale Creo que por ahí Es el camino Y por aquí ¿Qué hay? Ropias Vale Vale Sí Esto rellena La baga La baga La baga De mijo ¿Qué pasa? 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 Sí Esto es lo que quería Ya decía yo Que había rupias Por ahí ¿No? Sí Hay rupias Bien Y un cofre Como dije Las rupias Te sobran No No tengo comentarios Para esto Ya Ya Es que Estoy fuera del mapa ¡Sí! Ok Pues Estoy en el 1 Y no dan tiempo A llegar No, no dan tiempo No Los cabrones No dan tiempo Eeeh ¡Ajá! ¿Y todo esto Cómo es posible? Toda esta maquinaria Me refiero ¿Quién lo está manejando? ¿Y por qué? 50 rupias Así de gratis Yo no me quejo Me gusta Pero En fin ¡Ey! Hemos vuelto Eh ¿Había un cofre? Había un cofre Había un cofre Había un cofre No, no Paso de ti Esa garrola Que podría haber puesto así ¡Vaya cina! Tú vas Creo que no era esta Pero bueno Te has tomado tu tiempo ¿Eh? Me tienes preocupado ¿Has podido hablar con Osfalo Osfalo el falo? No Se ha transformado en pintura ¡Claaaaro! Ya la voy yo y me lo creo Incluso Osfalo el falo ¡Maldición! Con él se la falará Todo el rato Dios Con él son ya dos Sabios Que están en su poder ¿Quién? ¿Se ha dicho que es su próximo Sentido en la princesa Zelda? Nada más para el tío Tenemos que ponerse A toda la costa Guau Eh... Tarde Ya llegamos tarde ¡No! ¡Por mis barbas! ¿Qué ha sido todo eso? No puede ser ¿Ya es demasiado tarde? Sí Rápido Volvamos Gastillo de Hyrule No No Yo quiero ir a por el cofre Me da igual Zelda Ya es demasiado tarde Míralo Míralo ¿Pero qué es esto? Lo había dicho yo antes Tú intentalo Es una barrera mágica muy impoderosa No podemos acercarnos mientras está activa La princesa Zelda ¡Ey! ¡Están atrapadas ahí dentro! Vamos a hacer algo Escúchame con atención Ziner La corrida hasta ahora Se parece mucho A esa Nefanda 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 Uybu Volvemos a aprender No Gracias Le he dado con el pie Nefanda Un momento Voy a colocar esto Un momento En el que me está molestando bastante Que esté esto así Mi sitio ¿Vale? Donde estoy sentado ¿En serio? ¿Otra vez? Vale Bájate un poco Bájate un poquito más Ahí está Nefanda leyenda La primera vez que oigo la palabra Nefanda En ella fue La Nefanda espada Nefandra Que liberó la Nefanda Liberó el Nefando costillo De las Nefandas Manos del Nefando mal Se dice que todo puede Nefandarla Que solo puede Nefandarla Aquel que consigue los tres Nefandos De la virtud Pero tengo entendido Que uno de ellos Está dentro del castillo De la princesa De la princesa Guay No me puedo creer Que todo esto Acaba aquí ¿Eh? ¡Cómo! No puede ser que sea El colgante del valor ¿Cómo es posible Que lo tengas tú? Sí, era valor Entonces Vaya Así que Dijo que era Era un amuleto La princesa Te lo ha entregado A ti El colgante del valor Eso quiere decir Que ella Lo ha presentido Ha sabido Que eres el destinado De elegir Los pasos De legendario Héroe A plantear La espada Maestra Yeah Muy bien Ciner Los otros dos colgantes Están construidos En la mansión De los vientos Y en la torre de Hera Te lo he marcado En dos lugares Del mapa Así que Parte enseguida Para encontrarlos El valor Ese amuleto Que te entregó La princesa Es el colgante Del valor Pero No quieres Guardar la partida No No Bueno Como veas Lo que no sabes Es que os he dejado Guardar De vez en cuando Yo desempolvaré Mis antiguos libros Para descubrir Donde Están Los descendientes De los otros sabios Buena suerte Ciner Wow 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 No 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 me jodas En serio Ahora se va a llenar De estos No 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 Y está ese arriba Tirando bombas Claro Todo muy lógico ¿De dónde saca las bombas? ¿En serio? En serio No En serio No 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 Que estas patas Es una mierda Que estas patas Es una mierda Tío Espero que solo sean ahí Porque estas patas Una maldita basura Pero bueno Paso Eh Hola Tienes Bienvenido de nuevo Héroe Hola ¿Qué ha pasado? Te cuento todo Venga Pues no sabía que mi brazo leite tuviese esos poderes Vaya pues puedes convertirte en pintura Que tío Te daré un beso ahora mismo Soy Jay Estoy pensando en decirle a ese tío raro de Yuga Que me destamine ese poder No 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 Tranquilícete Rabio Que con un paso en paso Que habría Convertido en un rayajo en la pared En algún rincón Esco Olvidado Madre mía Que mala pinta tiene todo esto Bueno Entonces te lo dejo a ti Que me parece demasiado peligroso Aquí está Ya he travesado la 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 Guay Pues nada Hombre Vamos Vale Guri Vuelve a conocer que te está haciendo tarde No estará por aquí Estará jugando en el bosque que hay más al sur Eh Sí No No creo que esté ahí Pero Venga voy a mirar yo Vale O sea Si no te importa Miro yo por ti Y eso Me cago en No lo había visto No lo había visto Es verde Maldita verde Está lleno de estos Sí O sea Yo puedo esto Pero no No voy a entrar O sea Vale O sea No No va a estar aquí Ni de coña Vale Yo Entro en el moonwalker Guri 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 ¿Dónde está? Pero dime una cosa ¿De dónde ha sacado esa alforja? Lo hice yo mismo pensando en que Podría serte útil para hacer más cosas a mano Guri me dijo que quería dártela al mismo Bueno, me la encontró aquí, no está Guri Ahí no me digas Entonces, ¿dónde está este chico? Voy a buscar a mi marido Para contárselo a todos Inercártelo y yo soy la competencia Has conseguido la porja Ahora también puedes asesinar objetos en la X Qué útil Se llamamos utilísimo Es súper útil No tuvo nada Para asignarlo ahí Pero nada, por eso es súper útil En serio Y salen de la puta hierba En serio, no, 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 no me fastidies No me fastidies, tío Ya es suficiente En serio, otra vez, no Yo solo quiero un corazón Guay, no, no me ha pasado por ahí todavía Vamos a ir a... Eres un atajo Ahora que, ¿eh? Ahora que, ¿eh? No me pillas Cada tortilla Rupias, rupias, rupias Rupias, 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 rupias Rupias, rupias, rupias Voy a rotarlo seguro Bombas ¿Para cuándo hago las bombas? Uy Me cago el... Qué susto me ha pegado Qué susto me ha pegado Qué susto me ha pegado Au 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 Que no puedo nadar Au Au Emmm Au Pa' ti No pienso tocarte No Emmm Pues... Cangrejos En serio Cangrejos Me están matando Los cangrejos Me van a asesinar Los cangrejos Emmm Es una botella Vale No Emmm Guay Guay Corazón De melón Eso es lo que busco John Mola Y aquí ¿Y aquí qué hay? No Pues nada No, no hay nada No puedo pasar Porque no tengo nada Con lo que apagar el fuego Ah... Pues... Vamos a tener que movernos Vamos a la montaña Entonces Pensaba venir aquí Porque estaba más cerca Pero... Nada A la montaña Entonces Me pica la garganta ¿Qué parte de que no pienso tocarte te he dicho? No has entendido Es que se ilumina tarde Incluso Ay va que se me ha pegado otra vez Ja, 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 ja Un minuto Con la vida entera Me cago en la Quiero entrar a ir Pero no tengo bombas Eh... Guay Que no Vale, 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 vale Moneda Ahí siempre hay monedas Siempre Uy, monedas Rupias Me da mal rollo aquí Me da mal rollo estar ahí Porque no hay música Hay un sonido de... De viento más o menos Me cago en la... Fuera Pensaba ir por ahí Por la derecha Pero... Es que hay rocas Boom En serio Por los alrededores Hay sobre todo La tía esta otra vez ¡Anda, veo una cosilla verde! ¡Hola! Yo soy de aire En el futuro En el futuro será la mejor roja del mundo Ya verás Aunque ahora solo soy una joven bruja ¿Sabes? Fui la laviniente esta mañana Y me dijo Que iba a suceder una catástrofe Porque en el futuro me dijo Que tendría que cuidar del verde Así que he estado buscando lo verde Y la hierba no te vale Y creo que tú servir En serio Te concedo el honor De ser objeto No pienso ser tu objeto sexual ¿Vale? Bueno Creo que eres joven Así que... Vale Soy tu objeto sexual De infinita amabilidad Te voy a estar crecido ¡Jiji! ¡Anda, toma esto! Una botella Ah, no Me conseguí una campana A la zona para llamar a aire En cualquier momento Vale ¿Has visto las veletas, verdad? Si tocas la campana Te llevaría hasta la veleta que tú quieras ¡Vale! Que... No es que yo quiera hacerlo, eh Pero el... El viniente siempre acierta Que la pida para mi motor Pero... Para el tío yo también Bueno Me tengo que ir a hacer un recado de la abuela ¡Nos vemos! ¡Adiós! Ah, por cierto Me voy a hacer por cimbas Su tienda está al norte Del templo del este Podrías pasarte por su tienda Cuando quieras Cuando estés por esta zona Por esa zona ¡Joder! Me cuesta hablar A lo mejor Si son útiles Algunos de sus podiones ¿Has visto lo amable que soy? ¡Vale! ¡Ok! Pues voy a pasar de ti La veleta La veleta No, ya está registrada Está ¡Ehm! ¡Hola! Pues vamos arriba Por aquí no Por aquí Tendrá que ser Por aquí los alrededores ¡Alrededores! ¡Fuera! Fuera Te he dicho Gracias Ya tengo toda la vida Por aquí se podía subir aquí A la derecha Si no me equivoco No No Rocas ¡Ehm! Esto está destrozado Por A saber ¡Ehm! No, no No puedo ir a lo que No, no, no No, no ¡Ehm! Pues me voy a la veleta Y guardo partida ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Me voy a la maldita veleta ¿Vale? Que me lo está pidiendo gritos La veleta Pobrecilla Que no le hago ni caso ¿Vale? Que sí, que sí ¡Adiós!